Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Soy Mario, un informático extremeño. Este vídeo es un directado, un directo editado, un cachino de nada de esos directos que hago en la plataforma innombrable. Fíjate Twitch, venga que empieza. Un sorbito, una noticia. Mira que abango ha chino, tanto de sorbito. El 60% de las veces que descansamos de una pantalla, lo hacemos con otra pantalla. ¿Alguna vez te has sentido fatigado de tanto mirar la pantalla de tu ordenador que has decidido descansar un poco con la pantalla de tu móvil? Sí, 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 muchas, muchas. Sí, soy. Es una práctica que hacemos hasta el 60% de las veces, según un nuevo estudio de la London School of Economics and Political Science. LSE, por sus siglas en inglés. Hasta arriba y todo. LSE, por sus siglas en inglés. Todos llevamos un poeta dentro. La investigación en concreto se ha realizado gracias a la participación de 41 ciudadanos de 20 a 30 años. Estos, a través de cámaras integradas en unas gafas. Grabaron su uso diario con diferentes dispositivos, permitiendo recopilar un total de 200 horas de vídeo que posteriormente fueron analizadas por la LSE. Cuando un técnico de la LSE está analizando eso y quiere descansar su vista de tanto analizar, porque eso lo estará visualizando él. Supongo que también tendrán algoritmos automatizados para esta labor, ¿no? Pero tiene que haber personas detrás. ¿Harán el descanso también mirando la pantalla de su móvil? ¡Qué excelente pregunta! El resultado arrojó que el 60% del uso del smartphone se hace mientras están utilizando otro dispositivo. Tres cuartas partes de estas, precisamente, usan el móvil mientras están utilizando el ordenador. Si estás viendo algo y tienes que opinar en Twitter, tienes que estar. No más que tengo una pantalla, no puedo perder nada de vista. ¿Te pones además el móvil así? Tienes la mirada un poco camaleónica. Usuarios multipantalla, creo que se llama eso. Mientras que un 12,5% de las personas que emplean dispositivos de forma simultánea lo hacen con un smartphone y un televisor. Y solo un 7,5% con un móvil y una tablet. Pues que más incómodo un móvil y una tablet. Un Mowgli, un Mowgli, un Mowgli. Un móvil y una tablet, no. Esa combinación a mí no me gusta. Portátil móvil, sí. Ordenador de sobremesa mirando la pantalla y móvil, sí. Televisor móvil, sí. No soy tan fan de tablet y móvil. A no ser que la estés utilizando como si fuera un portátil. ¡Ay, qué ver, menudo lío! Solo el 40% restante usa el móvil en situaciones aisladas. Coge el Mobris y lo tiras. Los usuarios miran con mayor frecuencia la pantalla de bloqueo de su móvil cuando están usando otro dispositivo. Para ver las notificaciones. ¿Tú estás mirando la tele? Voy a ver si tengo algo. Yo que encima tengo todas las notificaciones desactivadas. Te quiero decir, los avisos por sonido, vibración y demás. Solamente tengo activadas las llamadas por la power band esta, la handepork band, la mi band. Me llama alguien por teléfono, me vibra. Y veo, lo veo en la pantalla. Otra pantalla. La pantalla del teléfono, la pantalla de la pulsera y lo que estoy mirando por la tele. Tri-pantalla. Tri-plan-tom-tom-tom-tom-tom. Si me quiero enterar de si tengo algo, pues tengo que encender la pantalla. Y digo, mira, tengo ahora mismo una foto que he guardado. Y un mensaje. Marcos me ha mandado una cosa. ¿Qué me ha mandado Marcos? A ver. Mira, ahora mismo soy dos pantallas. Esta es la imagen más antuigua de la Virgen de Guadalupe en Roma. Se encuentra en la iglesia de la Orden de los Agustinos Recoletos en el Colegio Internacional de San Ildefonso. El 22 de diciembre, ¿sabes? La imagen más antuigua de la Virgen de Guadalupe. Desde aquí lo puedo poner. Mira. Es que está Juan Diego con la tilma. Las lentes de las gafas a otras pantallas. También es verdad. Los cristales. Yo debo comprarme una pulsera de la Mi Band porque se me jodió. Yo me compré un pack de 15 pulseras en el Amazon. A mí se me estropeó una que tenía azul antes de esta y ahora cambia por esta roja que te coja. Y tengo más colores. Todavía tengo un color marrón, un color violeta. Muchos colores. En los juegos, antes a los niveles se le llamaban pantallas. Vaya movida. Y yo lo que estoy... Yo estoy muy... Mira. Cariño. Tranquilo. ¿Vale? Pues a di lo de eso y continuamos con la noticia. El boss final. ¿Qué boss? El jefe final. ¿Qué jefe final? ¿Qué jefe? ¿Qué boss? De toda la vida el monstruo. Ay, ¿qué hemos llegado al monstruo? De toda la vida. ¿Qué es el monstruo de toda la vida? Hemos llegado al monstruo final. Y luego está el monstruo blanco y el monstruo tinto. Está riquísimo también. Yo también le decía al monstruo, ¿ves? Alex, está conmigo. Vamos a seguir con la noticia. Que nos distraemos con los monstruos finales y con estas cosas. Venga, va. Aquellos que utilizan dos dispositivos al mismo tiempo, además admiten hacerlo porque les resulta extremadamente difícil concentrarse en una sola cosa. Uy, es que lo de la multitarea es malísimo. Pero es que quien mucho aprieta, no, quien mucho abarca, poco aprieta. Quien mucho aprieta es porque está atentando más que una sola cosa, la que está apretando. Me siento más cómodo cuando distribuyo mi atención, afirma uno de los participantes. Luego está a mil cosas y no atiendes a nada. Otros incluso aseguran que lo usan una segunda pantalla para descansar de la pantalla de trabajo. Solo necesito un descanso de unos minutos. ¿Y qué hay para un descanso de unos minutos? Un pepino. Mi teléfono está ahí. A lo mejor lo que estás descansando es de la tarea que estás haciendo en el ordenador. Pues si estás ahí programando o estás, yo qué sé, diseñando, animando, lo que sea. Un descansino. Voy a ver qué hay en el Instagram. Y te pones a ver vídeos de gatos como hago yo. Y de llamas. Y de perros. Me encantan. Y de consejitos también. De tips. De tips de limpieza. Bueno, estoy ya topísimo. El otro día utilicé ya la escobilla. Le di a las juntas de lo de la mampara, pero sobre todo me vino súper bien. Para las juntas del suelo. Como arranca la roña. Es un hombre limpio. Uf, brutal. La investigación también ha revelado detalles curiosos sobre qué hacen los ciudadanos cuando hacen uso de varios dispositivos de forma simultánea. Según las conclusiones de la LSE, los usuarios consultaban su pantalla de bloqueo con mayor frecuencia, cuando también estaban utilizando otro dispositivo frente al uso de únicamente el smartphone. También detallan que el uso de varios productos electrónicos como tablet y móvil ocurre mayoritariamente en casa durante el trabajo, sin importantes diferencias entre ambos escenarios. Tampoco hay diferencia, además, del empleo de aplicaciones específicas. De que eres tú, cuéntame, que yo me quiero enterar. Y cagando también se usa mucho, es verdad. El móvil cagando. Hay multipantalla, no sé que tengas alguna tele en el bate. Aunque los contenidos que me ofrece Instagram son tan insulsos que termino desconectando. Vamos a hablar un poquito de contenido. De contenidos de entretenimiento rápido, que son los vídeos cortos, tipo TikTok y demás. Los algoritmos más o menos me tienen bien captado en TikTok y en Reels de Instagram. No me gusta el formato Shorts porque si quiero guardar un vídeo de YouTube de los Shorts, no tengo la opción de guardar como tal. O, bueno, tampoco he investigado. ¿Qué te quiero decir? Estoy acostumbrado a darle a guardar ese vídeo en Instagram. Entonces, por eso me gustan más los Reels. Y ahora ya sé, he ubicado dónde se guardan los vídeos en TikTok. Está bien visible. Pero hay una cosa que tiene que ver en cuanto al contenido. Están los Reels que se cargan desde la aplicación de Facebook. Abres tu aplicación de Facebook. Para mí, yo lo catalogaría como pura mierda. Aparte de la que yo esté echando en ese momento. Absurdeces que tú dices, es que no me recomiendas nada de tecnología, nada de gatitos, de perritos, de llamas corriendo, de ovejas rumiando. No, me salen cosas como de violencia. Bromas, que está todo preparado. Cada vez que caigo ahí, en los Reels esos de Facebook, es como, no, me salgo de aquí. Arreando que es tarde. Yo me voy a los Reels de Instagram. Que me extraña porque es de la misma empresa. Qué mal tiene el algoritmo implementado. Y los Shorts, sí, los Shorts sí que me recomiendan cositas, a lo mejor, de pequeños tutoriales. De los tutoriales. Soy una persona que viene a todo el mundo. No estoy tomando nada de alcohol, estoy tomando la infusión. Sí. Seguro. Tutoriales de Photoshop. Ay, me aparece también mucho Moure Dev. Cada vez que me sale, digo, qué barba tiene. Todo lo que sabe. Me encantaría también saber tanto como él. Lo que pasa es que yo me he dedicado más a la parte de entretenimiento. Por eso tengo, todos mis canales están catalogados en la parte de entretenimiento. Yo no puedo decir que mi canal es de informática o de tecnología, porque yo estoy aquí para entretener principalmente. Cuando yo empiece a dar tutoriales como ese vídeo, entonces lo podré catalogar como tal. Mientras tanto, no. Yo soy un entretenedor. Entretenedores y cucharas. Tiene nombre de podcast también, ¿eh? Aquí estoy soltando muchos nombres de podcast. Entretenedores y cucharas. Puede ser un canal de entretenimiento y de gastronomía. Entretenedores. Ahí está el juego de palabras. Y cucharas. Por darle ya el toque gastronómico. Aunque ya entretenedores ya tiene su aquel. Pues eso, que el algoritmo de los Reels de Facebook a mí no me gusta. Espérate, voy a abrir algo, ¿verdad? Mira, uno para aquí. Mira, esto. No me interesa. La primera persona que aparezca te necesita y podría amarte como nadie jamás te ha amado. Vídeos de esto me salen un montón en esta aplicación. No sé por qué. Creo que sí. Lo que pasa es que no está muy afinado. Porque yo soy mucho de ver, a lo mejor, contenido de estoicismo. Una cosa es el estoicismo. Y otra cosa es que se te plante un random en la cara y te diga. Tienes que creer en ti, porque tú vales mucho. Seguramente tienes a gente que te está apoyando en todo. Sígueme para más contenido. Pues si me vas a decir frases de Mr. Wonderful, pues no. También me pasará, yo creo, que por buscar cosas de... Como tengo que interpretar las cosas del tarot. El algoritmo dice, está buscado. No sé qué de la tirada, es decir, del no de la Chloe. Y ha buscado vídeos de estoicismo. Vamos a buscar algo intermedio, un cruce de camino. Y me sale esta gente diciendo... La primera persona que aparezca en tu listo de amigos va a ser un amor muy importante en tu vida. Que no quiero ese tipo de contenido. Pues te jodes y bailas. De descansar de pantalla a los contenidos que nos salen. Así voy hilando yo los temas. Un sorbito para celebrar esto. Pues esta es la movida, gente. Muy bien. Cha, cha, que ya se ha acabado el vídeo. ¿Y sabes una cosa? Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comenta, te suscribes y toda la pesca. Morena. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!